Bienvenidos a Lyon, al Parc Olympique Lyonnais, donde se va a cerrar estos fantásticos cuartos de final de la competición con el Olympique de Lyon, Juventus de Turín. El balón ahora para Lyon, el largo, buscando a Ada Hegerberg, que va a plantarse delante de la portería de Pegomani, le va a pegar fuera. Primer acercamiento, cuando apenas llevamos 50 segundos de partido, puede conectar con Hegerberg. Va a buscar a Melvin Malar, que aparece por la izquierda, Caracolea Malar, quiere sacar el disparo, juega con Macario, parada de Pegomani, puede haber fuera de juego, pero la saca a córner la Juventus, que las ve muy ilusionadas y muy rápidas como Hurti. Jojo, ahí puede haber penalti, dice la colegiada Hussein que no. Cascarino, por banda derecha, va a colgar la pelota. Aparece Hegerberg, a punto de conectar ese remate, no ha llegado la noruega, que aplaude el centro. Al primer palo, cortita, aparece Bárbara Bonansea, la va a volver a colgar Chernoia. Ahí está Girelli, aparece con el puño, tiene Ender muy segura, pero ojo que sigue el peligro, la va a sacar basa y la manda a la grada del All Stadium. Se va a la portería, Bárbara Bonansea, enfrente de ella en Bok, hacia atrás para Hurti, cojo que puede ser buena. Ha rechazado Wendy Renard, pero sigue el peligro, la cuelga Chernoia, aparece Rossucci. Ojo con el disparo de Pedersen, rechazan en Bok, y de nuevo Rossucci, esto es un ping-pang-pung ahora mismo de la Juve. Ahí va el córner, pasado al centro del área, la saca de puños Peigomañín, la puede bajar Malar, saca el disparo. La acción queda invalidada, se ha quedado tenida en el terreno de juego Peigomañín. Peigomañín se desmarca en Bok dentro del área, el centro pasado, y enfado de Pedersen, sigue el peligro, la cuelga basa. Va a salir Hegerber, y gol de la reina del gol. Ada Hegerber acaba de poner el primer tanto en el partido, se adelanta el Olympique de Lyon, con el cabezazo de la Noruega, que siempre tiene la pistola preparada. Vuelve a colgar la pelota, aparece Malar, el segundo para Melvin Malar. Estábamos diciendo, vamos a ver cómo reacciona uno y otro equipo, pues bien, esta vez el Lyon no ha querido jugar con el marcador, no ha querido sestear. Ha preferido meterla directa e intentar meterse en semifinales por la vía rápida. Parece que quiere el tercero, ahí va Catarina Macario, intentando conectar con Cascarino. La saca Boatín, pero le cae a Malar, fuera del área, que a punto ha estado de enmarcar el tercero, Melvin Malar. La pone Boatín, intentando llegar al corazón del área, conectaba el cabezazo Girelli, piden saque de esquina. Buen recorte ahora de Bonansea, que se va al suelo, dice Hussein, que no hay nada, que la ha sacado limpiamente Bucana. Pues la Juve parece que le va a dejar la pelota al Olympique y vamos a ver qué pasa. Malar dentro del área, se ha deshecho ya de Lenzín y la va a colgar Bacha. Vuela esa pelota, la despeja Pedersen, sigue el peligro Cascarino, fuera. Fuera esa pelota, ese lanzamiento de Estel Cascarino. Aparece por ahí Henry, abre para Cascarino, que está prácticamente sola en esa banda derecha. Se mete dentro del área, saca al centro. A punto ha estado de llegar el tercer gol. Con esa jugada de Cascarino, que remataba primero Malar. En segunda instancia Hegerberg. No le salía bien. Y ojo que aparece por la izquierda Melvin Malar. Al remate Cascarino. Hacia lleva la pelota, aparece Macario en el punto de penalti. En boca arriba. Pide córner en el Olympique de Lyon y señala saque de esquina la colegiada del partido. La pone Cascarino, muy cerradita, de puños, pegó Mañín. Lo saca Bacha. Lo cuelga arriba, el punto de penalti. Aparece Renal, que cerquita ha estado de conectar la capitana de Lyon. La bajaba Hegerberg en el punto de penalti. Al segundo palo aparece Girelli. Se marcha la pelota. No, la despeja Selma Bacha. Abre. Para que sea Cascarino la que se enfrente a Boatín. Al remate Hegerberg, Macario y Malar. Ahí es nada. La cuelga Cascarino. No encuentra Malar. Y ahí vuelve por la derecha Cascarino hacia el centro, hacia Macario. ¡Qué buena el giro de Macario! ¡Y qué bueno el gol de Macario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olympic de Lyon! La jugada por banda derecha de Estel Cascarino. Llegaba, como es ella, una fantástica llegadora al área contraria. Catarina Macario, que ha hecho una delicatessen para recibir el balón. Una media ruleta. Se ha acomodado la pelota. Y ha anotado el 3-0. Bonfantini la baja. Se puede apoyar en Caruso. Ojo a ese centro. Se ha adelantado perfectamente. Lindsay Horan. Y ahora vuelve al contragolpe el Olympic. Pero sale. Pegó Mañín. Ahí va Macario. Cerradita. El remate. Hegerber la saca con el pie. Pegó Mañín. Al saque de esquina, Chernoya. Cortita. ¡Ojo al remate! ¡Gol de la Juventus de Turín! ¡Gol de Andrea Staskova! Que va a intentar poner la pelota en juego rápidamente. Recorta distancias la Juventus de Turín. Cuando quedan siete minutos. Ese córner sacado desde la parte izquierda de la portería de Endler. Que sacaba Chernoya al centro del área. ¿Cómo ha conseguido perforar la portería del Olympic de Lyon? Se apoya en Hegerber dentro del área. Defendida por Gama. Se le marcha al centro muy escorado. La pone. Sale de puños. Pegó Mañín. Y termina aquí el partido. Señala el final del encuentro. La colegiada Hussein. Se abrazan. Los entrenadores de uno y otro equipo. Sonia Bonpastor y Joemontemurro. La clasificación para semifinales es para el Olympic de Lyon. ¡Gracias! ¡Gracias! divergenadores de una historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.